Asomate a nuestra clase Este es el nombre de nuestro blog que tú ves aquí Si quieres vernos disfrutar y aprender cada día más Este es el nombre de Silver Down King, pincha y verás Si tú quieres cada día en el blog puedes entrar Verás que nuestra alegría pronto te va a conagiar Los miles de aprendizajes que en el blog tú vas a ver Harán que a ti te entregarás de ayudarnos a crecer Silver Down King, Silver Down King Este es el nombre de nuestro blog que tú ves aquí Si quieres vernos disfrutar y aprender cada día más Este es el nombre de Silver Down King, pincha y verás Pincha y pincha y pincha y pincha y pincha y pincha y Asomate a nuestra clase Verás que te va a encantar Somos chicos alba plata De un colegio que no me da La profe se llama Conchá Y nos quiere de verdad Veréis que bien aprendemos lo que ella nos va a enseñar Silver Down King, Silver Down King Este es el nombre de nuestro blog que tú ves aquí verás aquí El nombre de nuestros escenarios que te va a enseñar Y te va a testimon besar Y te va a vender